Pan, 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 pin, piripim, pin, pin, piripim, pin. Cuando el huracán canta la gente no anima, vamos. Ay, cuando yo venía viajando, ay, viajaba, yo viajaba, no ponle morena, si no yo te dice, viajaba. Yo viajo ya con mi esposa nuevecita para estrenar de mañana en Luna de Miel, ah. ¡Canta, mi sobrino! ¡Porque no vienes hoy! Dame la melodía, vayanata, vayanata, vayanata para que el huracanismo se espope esta noche conmigo. ¡Espópame, espópame! ¡ay, ay, ay! ¡Ay, lucerito! No me siento, no me siento en esa tarima Haga otra vez, yo tengo mucha personalidad Lo mejor que tiene este conjunto es el baterista Yo no sé dónde te quedes en este mundo historial Ya pensando en esa estrella tiene figura de un globo Y yo me quedaré cada día siguiendo y fuera de ella Yo mejor me bajo de aquí porque estos males están excitándome O sea, pura vaina esto que es ¡Cabeza! ¡Cabeza! Toque que donde hay plata no hay nieve Y si hay nieve es porque es plata prestada Y el paga diario Con el respeto de mi señora Le pito a ese espacio a mis hijos A Chadia, a Jorge Isá Y a la de Luis A la Mona Lisa, a Madena Y a todas, y a todas, y a todas, y a todas sus madras Y a él ¡Ay, mi amor! Es un collar Que al ver tiempo desespera Yo mañana tenía un compromiso bancario Se jodió la finanza Te escopaste mañana la finanza ¡Ey! ¡Ey! ¡Instiero de la cleanse! ¡Se ha gustado este amigo! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ignadina! Música Música